¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Hoy hablaremos de cómo inició todo y cómo es que llegamos aquí. Muchos saben que todo inicio tiene su fin y esta noche marcará el cierre de una etapa muy importante y decisiva en nuestras vidas. Una etapa en la cual cada uno de ustedes, las personas que están aquí, nos han apoyado y amado. Si me dijeran que defina con una sola palabra qué significa este día, sería bendición, ya que las pasamos a las personas que han estado con nosotros constantemente apoyándonos. Hoy es día de celebración, tanto para ustedes como para las personas que nos ayudaron a que todo esto sea posible. Así que los invito a celebrar y a disfrutar lo que nosotros, sus hijos de la promoción, hemos preparado con mucho amor. Sin más, ¡bienvenida sea! ¡Gracias! 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 Es fuerte, infelcible y no hay nadie como tú Tú eresahlico, poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, infelcible y no hay nadie como tú Gracias, Señor, en tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Para nosotros, en nuestro Padre, cada día, perdóname nuestras ofensas. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto del tuyente, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Tu luz te lleva, muy dentro de tu corazón, no puedes sentir, en ese problema que tienes. Dios está aquí, si te quieres, no le puedes seguir. Gracias a mi querido colegio, para albergar nuestras paredes, nuestros triunfos, que quedan en tus casillos, nuestras risas y travesuras. En este patio, que realizamos grandes esfuerzos y sacrificios por obtener grandes logros. Gracias por protegernos y transformarnos y ver cómo nos formamos de niños a jóvenes. Y tengan seguros de que nos han formado hombres y mujeres de bien que la sociedad necesita. ¿Qué tienes? Dios está aquí, si te quieres, no puedes seguir. No puedes sentir, a tu lado eres de mí, sin saber. Es de aplauso a nosotros. Un ejemplo vivo de perseverancia, de responsabilidad y mucha honestidad. Gracias maestros, por educarnos a estos muy niños. y siempre formarnos como unas grandes personas. Para nuestros grandes tutores, por ser un ejemplo, guía y sobre todo nuestros segundos padres. Como lo vuelvo a decir, esto recién empieza. Y sé que cada uno de nosotros estamos totalmente preparados para afrontar todo lo que se venga, pero siempre de la mano de Dios. Por eso, en la promoción 2019, Abraham de Omar Pinto les quiere desear una feliz Navidad. En continuación, creamos santiguándonos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 ¡Feliz Navidad, familia tanguista! 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 ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, familia tanguista! 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 Estarán completos cuando todos mis compañeros les rindamos honores, como solo se les rinde los grandes. Con aplausos de agradecimiento. Queremos pedirles unas fuertes palmas para todos los maestros que nos acompañaron en toda nuestra etapa escolar. Ha llegado el momento a partir de esta aula. Ha pasado 13 años lleno de aventuras especiales, como viento, agradó mucho. Hoy tenemos muchos sentimientos encontrados. La alegría y la satisfacción de haber culminado nuestros estudios. Y a la vez, la tristeza que nos embarga al dejar nuestra alma mater. Pero lo bueno es que nos vamos con la frente en alto y dejando nuestro legado a nuestros hermanos menores. Sé que ellos también dejarán en alto el nombre de nuestra institución, así como lo hicimos nosotros. Agradecemos a nuestros padres por siempre apoyarnos y sacar la garra por nosotros. Por siempre estar de la mano, trabajando con nuestro querido tutor. Damos gracias a Dios por estar aquí, rodeados de personas que son importantes para nosotros y que amamos. Le damos gracias por nuestras vidas, porque con altos y bajos logramos entender que tenemos muchos brazos que nos sostendrán. Y muchos hombros que estarán disponibles cada vez que sintamos que el mundo se cae encima. Muchas gracias a cada uno de ustedes y que Dios los bendiga. Eso es lo bueno que nos ha brindado durante todos estos años. Desde que fui parte de esta institución, siempre me motivó a ser una persona de bien. Algunos compañeros están desde inicial, otros desde primaria y la mayoría en secundaria. Cada uno de nosotros ha vivido o ha pasado una buena experiencia aquí. Les cuento que muchas veces mi mamá quiso que yo pertenezca a esa institución, pero yo tenía el temor, ya que siempre me llegaban comentarios de que era un colegio con alto nivel académico. Pero un 19 de junio del año 2017, ingresé a esa institución. El primer día para mí fue todo nuevo, distinto. Tenía que adaptarme. Pasaron semanas y veía lo muy bien que me estaba yendo. Los maestros con una forma de enseñar muy buena. Pero no todo aquí era estudio. También había, o mejor dicho, hay talleres donde uno mismo puede desenvolverse y hasta encontrar sus talentos. Aquí, aquí en el mismo tango informé buenas amistades. Encontré amigos que con el tiempo se volvieron como mis hermanos. Cada uno de ellos, de los que están aquí sentados, se volvieron, que están aquí sentados, se han ganado una parte de mi corazón. Pasamos por muchas anécdotas, tantas buenas como malas. Cada obstáculo que hubo no fue problema para nosotros, porque en muchas ocasiones hemos sabido resolverlo de una buena manera. Cada inquieto que había, se lo deseamos a nuestro gran querido doctor Carlos Silva. Esta gran persona, hoy le agradecemos por tanto, por tanta paciencia, por tanta comprensión. Cada consejo, cada palabra o cada palazo que nos dio fue para nuestro bien. Los triunfos de este año se los debemos a él. Y de una u otra forma, los logros obtenidos son símbolo de agradecimiento por estos tres años a su lado. Les cuento que nosotros empezamos siendo 21 estudiantes. Hoy la promoción la conformamos 15. Pero los alumnos que se retiraron siempre llevan consigo sus mejores consejos queridos todos. Cuando pasamos a cuarto, nos tocó despedir a la promoción 2018. Sabíamos lo que se venía. Éramos conscientes que ya se venía nuestro último año, donde desde un principio todos teníamos una meta ya casi planteada. Luchábamos entre nosotros por estar dentro de los primeros puestos. Pero muy aparte de eso, siempre demostramos estar unidos. A pesar de cualquier obstáculo. Uno de los concursos se venía aproximando. Era el concurso de Escoja. Era obvio que todos querían ganar. En cada ensayo sabíamos que el esfuerzo iba a dar un buen resultado. A pesar de que muchas veces nos cansábamos, pues estábamos a un día del concurso. Algunos con cansancio, otros con ganas de demostrar que el quinto A quería ganar. Y así fue padre de familia y queridos hermanos. La promoción del quinto A ganó. Era uno de los triunfos que se merecía nuestro querido Lulor. Ya que todo lo bueno que nos ha pasado este año es gracias a él. Porque casi siempre él estuvo con nosotros y pudo confiar siempre. Durante el tiempo que aún faltaba para el concurso de danza, me puse a pensar y dije, solo quedan cinco meses para cerrar esta bonita etapa de mi vida. Empecé a recorrer todo lo bueno y lo malo, pero siempre arriesgando que a pesar de algunas malas rachas que teníamos, siempre sonreíamos y seguíamos por adelante. Se vino el concurso de danza. Tantas semanas de ensayo. Y el objetivo plateado se logró. Ganamos, querida promoción. Era nuestro segundo triunfo. Pero más que un diploma y una medalla, en sí era para demostrar que el quinto A puede con eso y más. Ya que muchas veces, como que no nos veían como un rival muy fuerte, por así decirlo. Pero en esta ocasión celebró todo lo que queríamos desde un principio de año. Como premio tanto para nosotros y nuestro querido tutor, nos fuimos de viaje a Tarapoto. Para relajarnos y despegar la mente. Trasamos muy buenos momentos y muchas risas entre todos. Fuimos a vivir una experiencia muy bonita y compartir momentos juntos. Al regresar hubo unos sentimientos encontrados. Estábamos a solo dos meses de despedirnos del colegio. Lo único que quedaba era seguir y culminar todo muy bien hasta el último día. Este último mes de promoción 2019 se unió. Donde como grupo hemos funcionado muy bien. Queridos padres de familia, compañeros y todos en general. Lo único que puedo decirles es que ser un tanguista es un gran honor. Muy aparte de la enseñanza, aprenderemos cosas nuevas y vamos a descubrir muchas otras cosas que nosotros ni siquiera sabíamos. Queridos hermanos, a cada uno de ustedes les deseo éxitos en su nuevo camino. Que Dios y sus padres estén siempre al lado de ustedes. Les deseo... Espero que tengamos reencuentros. Espero de corazón de aquí a unos años podernos abrazar y ver cómo han logrado todo lo que un día entre nosotros nos contábamos. Y se lo deseamos a nuestro gran tutor. Querido tutor Silva, en representación de toda la promoción le agradecemos por todo lo que nos ha brindado estos tres años. Éxitos en todo, querido maestro. Padres de familia, nunca dejen de creer en sus hijos. Ya que ellos son el reflejo de cada uno de ustedes. Querida directora, maestros, hermanos y todos en general. Gracias. Gracias. Desde ayer cuando tuve mi promoción de INICIAL. Y ahora estoy a puertas de INICIAL mi vida universitaria. Quiero agradecer a mis padres por estar siempre conmigo en los momentos más difíciles en el transcurso de mi crecimiento. Sé que fue duro. A mi querido tutor, por darse el tiempo de estar conmigo y no darse por vencido. Lo quiero demasiado. Fue como mi segundo padre. De verdad estoy muy emocionada. Y agradezco mucho al colegio porque me supo guiar. Y ahora sé que quiero ser una gran profesional. Quiero ser el mundo y quiero dar a conocer mi voz. Señora directora, es un ejemplo de madre, de hija y sobre todo de mujer. Sé que fue duro, compañero. Tuvimos altas y bajas tristezas y alegrías. Pero ahora prefiero recordar los momentos felices. Cuando algunos se comportaban malos. Pero siempre sacaban una sonrisa a los profesores. Pues hacían sus bromas muy pesadas a veces. Siempre tuvimos nuestros momentos malos. Como en este año. Pero siempre recordaremos los años anteriores. Quiero agradecer al colegio por tanto tiempo. No me voy a olvidar jamás de mi alma mata. Me formaron como persona. Y eso lo agradezco mucho. Queridos amigos, cada uno de ustedes que logren los metas que haya aprobación 2019 y habrán malo en el mar. Gracias. Buenas tardes. Porque todo el tiempo que se ha pasado como dijeron de altas y bajas se logró superar. Son los máximos, son los mejores. Creo yo que para ser la primera vez tutor de un colegio me fue bastante bien. De todos aprende, ya lo saben. Y esto para así empieza. El camino es largo para todos pero no es imposible. Recuerden que con sacrificio se le oran a todos. Pero nunca desistan. Acuérdense de que cada consejo ha dado no solamente por mí sino por todos sus maestros que están aquí. cada llamada de atención creo que no fue en vano porque creo que entendieron el mensaje al final. Yo puedo decir que mi guía no va a descansar tranquilo por esta vez. Pero de verdad, ¿sabes? Yo soy un poco frío para las despedidas. No me estoy despidiendo. Pero sí les puedo decir que los quiero mucho. a todos. Son un grupo increíble. Son lo máximo. De verdad. Y de respeto para todos ustedes. Y sé que todos una vez que egresen de estas aulas van a dar lo mejor y van a ser los mejores. Y eso es lo que quiere la institución. Creo que ya han aprendido lo mejor de cada uno de los otros. y esas enseñanzas las van a llevar y las van a aplicar con rectitud. Quiero agradecer a los padres de familia que siempre estuvieron ahí apoyándonos tres años aguantando. Pero de todas maneras gracias. Sin su apoyo no había sido posible esto. Creo que fue este último año despedirse con triunfos. Pero más que eso encontraron a sus hijos están ahí sentados viendo que ya son personas que pueden luchar para la vida. Sigan apoyándoles como hasta ahora lo han hecho. Sigan brindándoles consejos y llamándoles la atención porque siempre serán sus hijos. Ayúdenlos y oriéndenos y creo yo que todo les va a ir bien. Muchas gracias a todos. Es muy difícil decirlo sin escribirlo muchas veces. Yo prefiero escribir las cosas y lo que siento y espero que les guste. en primer lugar les doy a todos los padres de familia la contabilidad a la despedida de la mejor etapa de sus hijos. Ustedes a esta ceremonia de graduación van a poder disfrutar y gozar de años que jamás van a olvidar. quiero agradecer eternamente a este colegio por abrirme las puertas de poder conocer ángeles maravillosos. cada una de las palabras que aquí presento son palabras sentidas palabras elegidas por más sencillas que sean cada una dice una y mil verdades en este caso mi verdad es para con ustedes queridos hijos algo se termina hoy una etapa concluida hay alumnos que vienen desde el nivel inicial otros de primaria y otros desde el nivel secundario pero hoy la secundaria acaba se termina aquí en tu colegio en tu segundo hogar de 30 años son ustedes una de las mejores promociones son grandes alumnos muchos de los cuales tengo el orgullo de decir que ya ingresaron a la universidad y así el joven se cumplió el ambiente me han dejado huellas en mi mente y mi corazón huellas profundas de esas que quedan talladas plenamente en mi alma tengo la seguridad que algún día ya adultos ya profesionales ya como una familia puedan mirar atrás y decir que todo lo que han tenido en la vida lo aprendieron antes de eso debo admitir que hoy un pedazo de mi corazón se rompió me han marcado para el resto de mi vida no solo como profesor sino en mi corazón gracias gracias queridos hijos por todos aquellos momentos que en algunos han sido de tristezas pero más sobre todo de alegrías deseo de corazón que todas sus metas se sigan cumpliendo superen cada problema que tengan ustedes saben que un tangüista está preparado para todo no olviden decir que siempre siempre yo soy el mejor soy el número uno porque de aquí van a salir diciendo siempre eso Dios los bendiga y los guie por el buen camino muchas gracias y apoyamos esa perra se activa para Felicia a nuestros hijos de la promoción 2019 y los tiempos que nunca se volarán hoy es día de despedida pero yo quiero cantar quiero oír condenar esos momentos y recuerdos de una amistad y un gato por dos partes a la guerra en el parque sin cosas que nunca habrá la realidad que a un amigo no se puede olvidar y que a los amigos nada los separará porque a un amigo no se puede olvidar que a los amigos no se puede olvidar y es una amistad y es una amistad y es una amistad que a los amigos no se puede olvidar hoy hoy la amistad del colegio estoy dejando hoy el vestido es elegante Y de pronto me estoy grabando Con los dedos, los tragos, recordando el pasado Y pensando en todo lo que vendrá Que a un amigo no se puede olvidar Y que a los amigos nada los separará Porque a un amigo se promete un retenido a la amistad Y que a los amigos nada los separará Porque a un amigo se promete un retenido a la amistad Y que a los amigos nada los separará Con los dedos, los tragos, recordando el pasado Y pensando en todo lo que vendrá Que a un amigo no se puede olvidar Y que a los amigos nada los separará Porque a un amigo se promete un retenido a la amistad Y que a los amigos nada los separará Y que a los amigos nada los separará Porque a un amigo se promete un retenido a la amistad Y que a los amigos nada los separará Porque a un amigo se promete un retenido a la amistad Porque en el Daffy se forman a los triunfales, ganadores y a los líderes de nuestro querido Perú. Hoy, estudiantes de Tomada Panana, excelentes profesionales. ¡Felicitaciones chicos! ¡Y a ti en barro! ¡Felicidades! 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 Fondo oficial de la Pro-Bación. ¡Ciocados en la mejor institución preventiva de San Juan de Blanco! ¡La vista de corazón! ¡Despedimos a la Pro-Bación 2019, nivel secundaria! ¡Fuentes y Carlos Papal! ¡Benidos hermanos! ¡Felicidades a todos y a cada uno de ustedes! ¡Felicidades a los padres de familia! ¡Sobre todo, a los de uno, a los de una parte de la promoción! ¡Buenas noches! ¡La ceremonia de promoción ha publicado! ¡Felicidades a todos y a cada uno de ustedes!